He venido a decirte que me voy Hasta con tus lagrimas es una llave Como cada mañana sale el sol He venido a decirte que me voy Te da cuenta el pasado y lloras Sofocan el dolor, sabes bien que es la hora Los años hasta más, nuestro amor llorará Te digo que me voy, te quería pero He venido a decirte que me voy Mismo con tus lagrimas es una llave Como cada mañana sale el sol He venido a decirte que me voy Te hago en lo mejor y lloras Te irritas con pesar, sabes bien que es la hora Los años hasta más, nuestra amor llorará Te digo que me voy, me dejas enfriar He venido a decirte que me voy Como cada mañana sale el sol Te da cuenta el pasado y lloras Sofocan el dolor, sabes bien que es la hora Los años hasta más, nuestra amor llorará Te digo que me voy, te quería pero Te digo que me voy, te quería pero